Hola, hola, ¿qué tal mis amigos del canal Mundo Deporte? Sean bienvenidos a este nuevo informativo digital. Señoras y señores, la bolsa de jugadores se está agitando fuertemente en el fútbol colombiano y ha tocado las puertas nuevamente del Junior de Barranquilla que prácticamente tiene listo a su nuevo lateral izquierdo. Aquí lo estamos viendo, ya les voy a contar de quién se trata, que viene a luchar el puesto de Miguel, de Gabriel Fuentes, el lateral izquierdo, Barranquillero, que ya ha tenido experiencia y que, bueno, tendrá competencia. Le vamos a confirmar el nuevo nombre de ese jugador. Y atención, Once Caldas de Manizales ha anunciado a este señor como nuevo director técnico, nuevo entrenador, en reemplazo de él, Cartagenero Uber Brother. ¿De quién se trata? Hombre de experiencia, se lo vamos a contar. Y este jugador colombiano con experiencia a nivel internacional en el Vasco de Gama Dubratil regresa a Colombia. ¿A qué equipo? ¿Cómo se llama? Se lo vamos a contar también aquí en Canal Mundo Deportes. Y comenzamos con la contratación casi lista que tiene Junior de el lateral izquierdo del campeón colombiano América de Cali. Se trata de Edwin Velasco, el que estamos viendo en pantalla, el campeón de Colombia con el América, jugador de experiencia, que ya estuvo en el Once Caldas, que estuvo en el cuadro atlético nacional y que, bueno, en el América consiguió una buena temporada. 29 años, el hombre de Padilla, Cauca, 1 metro 78, 4 títulos nacionales, 2 internacionales, estuvo en el equipo ideal de la Liga Colombiana el año anterior, 2020. Además, 1 metro 78, digamos que no es una estatura ideal para ser lateral. Habitualmente los laterales son bajitos para el tema del biotipo, sin embargo, Velasco, pues, la estatura no importa porque es un hombre que rindió de maravilla en el América de Cali y también ayuda al momento del cabezazo, ¿no? Ese metro y 78 centímetros que tiene de estatura. Velasco, pues, tendrá que llegar a la ciudad de Barranquilla en las próximas horas para definir primero los exámenes médicos. Luego, pues, estampar su firma, este jugador de 29 años y que, de acuerdo a lo que han dicho, en la ciudad de Cali tenía prácticamente definido de manera verbal su continuidad en el campeón de Colombia. Pero, bueno, parece que la oferta del junior fue muy buena y Velasco, que es un jugador ya de experiencia de 29 años, el próximo, o en este 2021, va a cumplir los 30 años. Sabe que, pues, tendrá que luchar codo a codo con un joven como Gabriel Fuentes y que, además, Gabriel Fuentes en cualquier momento, en cualquier momento, podrá salir del junior a través, ya sea de un traspaso a nivel local o a nivel internacional, que es lo más seguro. Por eso, el técnico Amaranto Perea ha decidido contratar a Edwin Velasco. Pero, ¿qué ofrece Edwin Velasco? Edwin Velasco ofrece, pues, garantía, seguridad en la zona defensiva, un hombre que se proyecta bien y que, además, tiene buen remate. Ojo con este muchacho del departamento del Cauca. Y ahora, pues, tendrá a junio, entonces, digamos que con la llegada de este hombre, bueno, prácticamente copado todos los puestos que ha exigido el técnico Elisamaranto Perea. Por ahí se está hablando de un volante ofensivo. Pero, bueno, ya trajeron a Zambuesa. Está también Marlon, está el señor German Cárdenas. ¿Verdad? Entonces, ahí tiene ya dos jugadores de corte ofensivo armadores y, además, los extremos que también va a utilizar el equipo Tiburón. De todas formas, el técnico pidió un lateral izquierdo y aquí lo tiene. Edwin Velasco que viene a luchar, entonces, con Gabriel Fuentes, que tendrá, pues, que posesionarse más de su posición, de su lugar, de su sector izquierdo, porque va a tener al lado un hombre de experiencia. Ya, digamos que le ganó el pulso a uno también de mucha experiencia y con experiencia internacional como Jason Palacio, ¿verdad? El jugador que regresó al Deportivo Cali. Ahora tendrá un hombre que acaba de ser campeón, que viene con un espíritu positivo y con un alto grado de confianza, como lo es el señor Edwin Velasco. Así que, mi estimado Lucho Amaranto Perea, tienes nombres importantes en una nómina bien conformada. A propósito, mis amigos oyentes de Canal Mundo Deportes, ¿qué opinan de la llegada de Edwin Velasco? ¿Qué piensan de él? ¿Qué puede afectar o puede aportar, digo mejor, en el Junior de Barranquilla? ¿Usted qué opina? Pues, hágalo allí en los comentarios y en el chat. Y para Perea, pues, faltan confirmar oficialmente algunos refuerzos, lo de Zambuesa, que se dice que ya está en Barranquilla, igualmente Edwin y Chavos, y a la espera, entonces, de Velasco y también, pues, la firma de Borja, ¿no? El tema de Borja que ya quedó finiquitado, pero, bueno, falta que, bueno, salga nuevamente de manera oficial en el equipo Tiburón, aunque ya esa noticia ya la dieron de manera oficial. Bueno, muy bien, continuando con la bolsa de jugadores, en este caso, la bolsa de los técnicos, porque, sorpresivamente, se fue Hubert Boder de Lonce Caldas, el primero de enero renunció por redes sociales y, de inmediato, la gente del equipo Manizalita se puso las pilas a buscar entrenador. Y, bueno, demoró solamente un día y medio sin técnico, porque contrataron al vallecaucano Eduardo Lara, hombre de experiencia, 61 años, dice el Once Caldas, el profesor Eduardo Lara dice que se siente orgulloso de asumir la dirección técnica del equipo, dice que va a hablar de sus objetivos, de su grupo de trabajo de tiempo, envía un mensaje a los aficionados del equipo de Manizales. Aquí nos envían a la página web de Lonce Caldas. De todas formas, digamos que Lara es un hombre de mucha experiencia, que ya ha tenido, incluso, experiencia a nivel internacional con la selección de El Salvador y, entre otras cosas, a nivel del fútbol internacional, también estuvo en el equipo El Nacional de Ecuador a principios de año, en Quito, estuvo allí participando en la Copa en la Copa Suramericana y también estuvo en el equipo del Envigado, además del Tindío, una dilatada carrera de este señor, que ya es un hombre mayor de 60 años, ya está llegando, pues ya está llegando a la tercera edad, pero todavía se mantiene vigente en el fútbol colombiano. Y atención, que Alexis Enrique, 31 años, 1,86 metros, es el nuevo defensa central del equipo deportivo Pasto. Hombre, viene de Brasil, del Vasco da Gama, estuvo en Millonarios. El Pasto también anuncia a otro central, Hernán Pertuz, jugador atlanticense, 31 años, también viene a reforzar al equipo del deportivo Pasto. El arquero venezolano José David Contreras, de la Unión Atlético Táquira, ha elegido el mejor de la temporada en Venezuela. Igualmente, contrataron a Estefano Arango, de 26 años. Gracias por ver el video.